Y vamos a empezar con ese tema, la música que ha hecho grandes sonidos a Muray, el tema que nos dice Vamos a calentar motores, señores abriendo esa rueda Así comenzamos, llegan los chubes, así abrimos Vamos a calentar pista, todo el mundo agarra a su pareja La música que ha hecho grandes sonidos a Muray Cumbia Santo Domingo Para Vertucos Vans, ayer la 10 de mayo Mámaras Prohibidos El Pollo, Miyagi Pancho, Arturo y Nancy, con amor Tres cumbiazos Cumbia, cumbia, cumbia Hace dos años nos conocimos Angelitos y Rebendos, muy nos lucimos Y a Samurai Hemos seguido El famoso Chino Y Rosy Diablo Grisel Tonga Mortal Banda Ganso Rochi Recordando A la tremenda Pripis Chicas Jambao Vagos Rey Chicas Zagreb Tres puntos, casacas de Caleras Niños Manos, Chicos Forever Naide Samba Cien por ciento Y la música de Barrios Porque no podíamos faltar Panter Sabrosos Acabamos de llegar Banda Chore, Cholis El Chingo Peruxi Para Noé En las Chicas Pancho Pino Brentes Moncho Tortuga Para el Charbel Chino Yasmani Umba Bayer Cien por ciento Ya llegaron los aigados de Sonido Pancho Esos Panteras del Barrio Llegaron los King Boys de Tehuacán Pachicharri Pugupitupo El Chivo Chucho San Rafa 28 Es sabor Saludos Enrique Y su hermana que se encuentra ya En los Estados Unidos Como dice Esa noche para el Poncho Todos los pacos de la 315 Chamacos TBC Vamos a bailar para Chambelanes Y que peluso Bien Para Kelly de la Roma Muertos Forever Barrios 3 de Mayo El Pocholo Zague Patalín Rata Mi Morín Topollillo La banda más sabrosa Acaba de llegar Quememos Cholo Valorriki Rey Negrito Boyichanguito El Candela Vale Churro Pevis Danny Chetzer Abuelo Victor Hector Jacky Flaco Caro Agus Yuli César Apoyando al más sabroso Esos poquitos Vanse Colombres Esos pelucos Los más Larry Gemito Richard Reque Vaquejama César de regreso Esos Connismen El Rajas 1 y 2 El Chapón Vaca Santiago Conmigo Atlántico Dice El Sabor Esta noche Santo Domingo Ahí Para Toijado El Gato Y la organización PSN Esta noche La banda Sin desmate La banda Sin nombre San Pablo Del Monte En Lascala Saludos al Piraña Llegaron niños Bosti Vale Cuique Y el Goja Niños Aguinal Para Pucheritos Y más Pucheritos Vamos a ponerle sabor Santo Domingo Para el Diablo Esa noche de Aguasanta Ajá Para el Tonco Oye como dice Para el Chicharrín Chuchalo La Voz Y la Pequeña Leti Tres canalitos Esos Chris Boy De Tehuacán Son Pachanguero Saludos a mi compadre Karen Puma Como dice Filmaciones Azucena Producciones Alexander Toda la gente Ayer Nueva York Filmaciones Azucena Producciones Alexander Toda la gente Ayer Nueva York Oye Acorrió Música de Barrios Solo para latinos Sonido Megatron Como siempre aquí estamos Tus cejados niños renegados Santa Margarita Para Leo Y Somor Adriana El Ciber Víctor Carmen Rosario Pato Migra Para Calucha Jenny Rubio Hechiceros de la noche Angelitos de Metal González Boy Millos de Grisal De Rusia De Rusia Bombers Blues 10 de Maio 10 de Maio Esta noche presentes Para el Black Y Lucha ¿Cómo dicen? Esos chamacos locos Sonido extraño Muchos modelos Muchas cejates Esta noche quiero Que me mandes Un saludo Para mis cuates Esta noche Chicos Reventes del amor San Lucas Tejaluja Izúcar de Matamoros Fantasma La Conga Olímpico Sonorámico Samurai Saludos para Diego Y Esema Esecosa Charles Don Señor Pablo X Bueno Y el Panty Dicen Saludos Aquí Según Todos los maridos Hostilosos Esta noche El Cholo Allá en la cuchilla El Cholo Los chequis Y publicadores De Oster Fantasma La Conga Y Sonido Dicen Se va Se va Bienvenidos Al Imperio Del Interim Samurai Samurai Esta noche Queremos mandar un saludo A toda la gran banda Que está presente